En algunas papelerías ubicadas en el centro de la ciudad, ha disminuido el canje de vales por los paquetes de útiles escolares. Esto derivado a que no todas las escuelas de la ciudad fueron beneficiadas por este programa gubernamental, afirmaron los comerciantes. Sí se ha medido bastante, más o menos, yo creo que se ha medido un 30%, 40%, la verdad que está muy bajo ya los paquetes escolares. A lo mejor se acercan a la papelería más cercana y todo eso, porque como hay muchos distribuidores, puede ser que sí, pero realmente son muy pocos en cuestión de papelería. Jorge Dávalos, gerente de una papelería, dijo que en comparación con el periodo escolar pasado, el canje de vales ha disminuido entre un 30 y 40%. Agregó que aunado a los problemas económicos dentro de los hogares mazatlecos, las ventas en general de su comercio también van a la baja, debido a que ya no se surte el listado de material didáctico como antes. Igual por la cuestión de la economía, que realmente está muy escaso, en comparación con, sí, los años tres, sí, pues ahorita ya casi aumentó un 30, 40% todo. Antigualmente yo vendía paquetes hasta el mes de diciembre, por la situación económica de la gente que no tiene dinero, y yo le respeto el descuento de cualquier manera. Por el contrario, en los comercios autorizados para canjear los vales por uniformes escolares, esta mañana se notó considerable afluencia de padres de familia, acompañados por sus hijos en búsqueda de las prendas escolares. Nutrida la concurrencia para recoger el uniforme, ahí va, yo creo que más o menos a nivel estatal deberá ir alrededor de un 40, 45% fluyendo el canje. Deben de traer su credencial de lector, del papá, la mamá, el tutor, y básicamente la boleta de calificaciones o de preinscripción para hacer su canje. Con la CURP, y ahí viene la boleta a la CURP. Hay padres de familia que acuden con los hijos, los prueban el uniforme, y ya que están conformes con él, hacen el canje, ¿no? Y hay gente que viene solo el papá o la mamá, se lleva el uniforme, lo prueban, y si no le queda, vienen a hacer el cambio por la talla correcta. En las zapaterías ubicadas también en este sector de la ciudad, prevén que durante este fin de semana se incrementen aún más las ventas de calzado escolar y también mochilas, por lo que en algunos comercios, los empleados trabajarán horas extras el día domingo para satisfacer las necesidades de los clientes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado.